¿Qué es la renovación de esta plazoleta? Bueno, la renovación de esta plazoleta tiene que ver con una serie de recuperaciones de lugares patrimoniales e históricos que tiene el municipio. Esta plazoleta data de 1884, que es la época más o menos en que fue creada Bodega Scorihuela. Entonces, la idea era hacer una recuperación del lugar, recuperar el tema de los adoquines, de los canteros de espacios verdes, mejorar la iluminación con luces de LED, que tienen que ver con el ahorro energético y el cuidado del ambiente, tener también una mejor peatonalización del lugar, es decir, que tengamos mejores lugares para el tránsito peatonal, las rampas para que aquellas personas con discapacidad sean más accesibles, tanto el ingreso a la bodega como el ingreso a la plazoleta. Así que, bueno, se ha hecho una pequeña remodelación que tiene que ver también con la puesta en valor histórico del edificio de Bodegas Caro, que está justo al lado de Scorihuela, así que estamos muy contentos porque estamos recuperando un espacio más, no tan solo para el verde, sino para la cultura, porque la idea es que aquí los fines de semana haya espectáculos artísticos, culturales, nuestros ballets folclóricos, nuestra música, y que podamos ofrecer eso también, no tan solo al vecino de Bobicruz, sino al turista que los visita. Estas bodegas tienen mucha afluencia de público y de turistas, tanto de otros lados del país como de otros países del mundo, así que, bueno, queremos mostrar también una cara linda de Bobicruz, que tiene que ver con la época histórica del apogeo de las grandes industrias vitivinícolas.